Muchas gracias, señor presidente. Hace pocos días hemos asistido a una situación muy grave en lo que se refiere a seguridad ciudadana en el campo de Gibraltar. Un hospital de la línea de la Concepción era asaltado por una banda de narcotraficantes para liberar a otro presunto narco que se encontraba detenido y custodiado en el hospital. Hemos visto otros episodios muy graves en este sentido, el atropello de un agente de un policía local con resultado de muerte, agresiones a policías y guardia civiles, etc. Y, lógicamente, esta situación ha vuelto a traer mucha preocupación a la zona del campo de Gibraltar. Hemos visto más de lo mismo, visitas institucionales, ruedas de prensa anunciando que se va a hacer lo que no se ha hecho durante todos estos años, porque la realidad es lo que es, y se lo digo no solamente como gaditanos, sino también como guardia civil que ha estado trabajando en la provincia de Cádiz. La realidad, como le digo, es que hoy hay menos policías en el campo de Gibraltar, hay menos guardia civiles, por tanto, menos vigilancia, menos patrulla y, por tanto, las mafias organizadas van ganando terrenos. Y, por eso, la preocupación de la gente del campo de Gibraltar, por eso la gente ha salido a la calle pidiendo medidas concretas, medidas eficaces para dar solución a este problema. La provincia de Cádiz, para que se hagan una idea aquí en Madrid de la problemática, cuenta con dos fiscales antidrogas. Es la única provincia de España que cuenta con dos fiscales antidrogas. Incluso tenía tres, si hasta ahí han llegado los recortes, para que se hagan una idea de la grave situación que se padece en el campo de Gibraltar. Le hago la pregunta, es decir, los referentes, lo que ha pasado en el hospital, ¿qué medidas concretas piensa poner el Gobierno en materia de plantillas? Y vaya por delante, que para nosotros lo importante es que se ponga en marcha un plan integral de desarrollo para la zona. Pero, ¿cuáles son las medidas que tiene previstas el Gobierno de dotación policial, etcétera?